Te amo, hasta la eternidad, te amo, cada día más y más, otra vez. Te amo, sin ti no sé vivir, te amo, tú eres para mí, amor. Para el norte. Este color me hace sufrir, estar sin ti. Ya no es vivir, quiero gritar, pedir perdón, para que un día vuelvas a mí. Amor, quiero volver, amor, quiero volver. No puedo más vivir sin ti, la soledad me va a matar.